Para mí la impro es un tipo de teatro donde entran muchas más cosas que la simple interpretación de un texto. Entonces, ¿qué me atrae de la impro? La libertad absoluta de que estás no solo actuando, sino creando historia. La impro es un salto al vacío. Es una experiencia de no saber qué va a pasar. Ni tú sabes lo que va a pasar, ni el público sabe lo que va a pasar. Es improvisar, es crear en el momento, es adrenalina y es un subidón. No se puede ensayar una improvisación, pero una improvisación no sale si no tienes una técnica. Y para tener esa técnica hay que entrenarla. Entonces lo llamamos entrenamiento como si fuera un deporte. Es un entrenamiento de, sobre todo, la escucha. Son los pilares escucha, aceptación y propuesta. Sobre todo si tú escuchas a tu compañero que te está diciendo y aceptas el sí a huevo, que se llama el impro, con eso es empezar a crear. Es la confianza en tu compañero y la confianza en que algo se nos va a ocurrir. Venía de Barcelona, de hacer mis formaciones por allá y de repente descubrir que había un grupo riojano que estaba moviendo la impro en Logroño, pues fue una gran alegría ver que había gente que estaba haciendo esto. Yo creo que la gente, a medida que lo ha ido conociendo, ha ido aceptando y viendo que es algo diferente, entendiendo la impro, porque también tiene un periodo de prueba de adaptación al público, y enganchándose. Es un espectáculo hecho por y para el público también. El público, hay espectáculos donde escriben al principio un título, textos o lo que se les ocurra. Hay espectáculos donde se pide directamente al público cosas. También les vamos a pedir durante todo el espectáculo, pues donde empieza la improvisación, o en qué postura, o que acaben las frases. Entonces intentamos siempre que el público sea parte del espectáculo. Bueno, intentamos, no, es que es. Sin el público no habría espectáculo de improvisación. Realmente en escena, aunque somos tres actores o dos actores, siempre somos uno más. Ella también nos propone, tanto con la luz, con la música, con los sonidos. Entonces nos puede meter una música romántica y nos está llevando hacia una escena que sea más romántica. La gente se está preguntando, ¿esto se puede aprender? ¿O esto nace con ello? Yo quiero. Yo quiero, pues si damos formación. Tenemos cursos de formación anuales, intensivos, con los que enseñamos la técnica. Y lo bueno es que no hace falta que seas ni un pedazo de actor, ni que tengas unos conocimientos previos. La improvisación te permite eso, la libertad de crear desde la nada. Y lo bueno es que no hace falta que seas ni un pedazo de actor, ni que tengas un pedazo de actor, ni que tengas un pedazo de actor.